¿Hola? ¿Aló? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Fabiola ¿Fabiola? ¿Dónde nos llamas? De Surco Cuéntanos, Fabiolita Ay, pucha, no sé, usted va a pensar de que estoy alucinando, cosas así, pero... No, no, yo no voy a pensar nada, te vamos a escuchar sumamente atentos, Fabiola Es que todos mis vecinos, toda mi familia, vivo en un condominio y todos lo han visto Es un niño que corre por todo mi condominio Y como en mi condominio hay unos juegos, lo han visto mi vecino, ni siquiera pueden decir que en la madrugada o cosas así Porque siempre se... algo que los calificadores identifican es en la madrugada, que fastidian No, en la mañana, a las 6 de la mañana, cuando mi vecino venía de viaje, lo ha visto corriendo los juegos Lo ha perseguido pensando que es un niño que se ha escapado de su casa Y lo ha visto estrellarse contra una pared al chiquito y desaparecer totalmente O sea, que haya metido en la pared O sea, algo así como que se estrelló contra la pared y salió algo así como un humito y ya, chao chiquito, ya no había chiquito ¿Ah, sí? ¿Y eso quién lo ha visto, Fabiola? Mi vecino Eh... Eh... Ay, Dios mío ¿Tú lo has visto? Yo también lo he visto Tú también lo has visto Pero solamente he visto, sí, una silueta de un niño corriendo, no, ni siquiera para decir que le he visto claramente, ni nada Solamente le he visto corriendo ¿Un niñito? ¿Un niñito como de cuántos años es? Sería de 6 años, 7 años 6, 7... ¿Y este fenómeno ha empezado a ocurrir hace poco o desde siempre ha estado pasando esto? Bueno, yo llevo viviendo aquí, pues, dos años y los dos años que voy viviendo me fastidia Ah... ¿A ti? ¿A quién más? Este... ¿A otras personas del condominio? A todos mis vecinos, los fastidia Mis vecinos del cuarto piso, este... Siempre... Tienen su hijo que es Bebito Ya Entonces, cuando lo meten en su cuna, cierran la puerta, el Bebito empieza a llorar Ajá Entonces, lo sacan del cuarto y se lo llevan a su cuarto Y cuando cierran la puerta de ese cuarto, escuchan de que se mueven los juguetes Dime, ¿esto dónde queda, Fabiola? ¿En qué condominio? ¿De dónde es? El condominio Parques de Surco, la segunda etapa Ya, la segunda etapa Me gustaría ir, de repente, con nuestro grupo de investigadores para ir allá a ver Porque a mí me da mucha pena cuando me hablan de fantasmas de niños Porque son, pues, pequeñas almas extraviadas, ¿no es cierto? Que no deberían estar en este plano, ¿no? No sé, pero me da miedo, ¿verdad? Porque es como si... Y una vez lo puse a prueba, le dije Despiértame a las 5 de la mañana Sí, cómo se llama si realmente estás en esta casa, en este departamento Entonces, yo pienso que de repente es algo, no sé, de mi subconsciente o algo así Que a las 5 en punto se me abrieron los ojos Y yo me quedé, oh, por Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué me despierto? ¡Qué miedo! Sí, pero, no, también lo que tú dices Tienes razón en el sentido de que es parte de tu subconsciente Uno, tú sabes que uno se puede programar, ¿no? Tú dices, tú estás muy cansada Y dices, son las cuestas 1 de la mañana Y dices, pucha, tengo que levantarme a las 6 porque tengo un examen Y tú dices, quiero levantarme a las 6 Y te levantas a las 6, el cerebro es así Yo creo que también por ese lado También no necesariamente, o sea, tampoco La idea es que no te psicosees, ¿no es cierto? No necesariamente sea eso Pero bueno, pero tú dices que han visto ya varios testigos, han visto a este niño Los de seguridad, los padres lo que hagan viendo Ya se acostumbraron a él Como tenemos seguridad en cada puerta Entonces, esto, primero los de seguridad Pensaban de que era un niño también que se había escapado de su casa Porque los niños son bien traviesos, los niños son impredecibles Entonces, uno de seguridad es un amigo de mi familia Entonces, este, el señor llegó asustado a mi casa en la madrugada Entonces, mis papás le abrieron las puertas de mi casa Porque, ¿cómo lo vamos a llegar así? En un estado tocado, tocadísimo de los nervios ¿Ah, sí? Entonces, le dijimos, ¿qué le pasa, señor? Se llama Ramiro Le dijimos, señor Ramiro, ¿qué le pasa? ¿Está bien? Y el señor dijo, estaba asustado con los perros de punta Y nos dijo, esto, no, he visto un niño corriendo Y lo hemos buscado y ha desaparecido Entre los edificios Nosotros nos hemos quedado, qué raro Y yo dije, bueno, no, de repente será la silueta del niño Pero yo pensaba que era un duende Claro Porque también en el tercer piso Yo vivo en el segundo piso Y en el tercer piso no vive nadie Está totalmente desaguitado Y ahí ocurre el fenómeno Y se escucha una canica que cae Y mira Ay, sí, me tocan los nervios Si no, se escucha que chocan los platos Ok, Fabiola, tenemos que hacer un corte informativo Pero, este, ¿tú has dejado tu teléfono en producción? No ¿No has dejado? No me lo han pedido ¿Ah, no te lo han pedido? No Ya ¿Sí, lo han tomado? Ya, ok, ok Ya, entonces vamos a estar en contacto contigo Este, creo que tu llamada está A verle la misma producción Para que tome nota del teléfono Y quédate ahí, por favor, en línea Y, este, para Luego comunicarnos contigo, Fabelita, ¿ya? Ok, son las 8 y 49 de la noche En Lima, Ciudad Capital Nos hemos pasado Tenemos una temperatura de 19 grados Y retornamos inmediatamente con nuestro programa No 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 Gracias por ver el video.